La Procuraduría General de la República, EGR, informó que ha iniciado una carpeta de investigación por el accidente aéreo en el que murieron Marta Erika Alonso, gobernadora de Puebla, y Rafael Moreno Valle, senador y exgobernador de la misma entidad. En un breve mensaje difundido en Twitter, la PGR comentó que trabajará con los familiares, así como con el gobierno de Puebla para determinar las causas que originaron el accidente horas antes de que comenzarán los festejos por Navidad. El mensaje llegó poco después de la conferencia de prensa que encabezaron los titulares de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo, respectivamente. El Ministerio Público Federal inició la carpeta de investigación correspondiente sobre los hechos del lamentable accidente aéreo registrado en Puebla. Lamentable accidente del helicóptero en que viajaban la gobernadora de Puebla y el senador Moreno Valle y tripulantes. El administrador del aeropuerto y los inspectores de accidentes de la DG de Aeronáutica Civil de SCT inician investigaciones. Hasta el momento se sabe que es muy posible que el accidente se haya originado a causa de una falla mecánica, la cual tuvo lugar mientras sobrevolaban en la zona de Huejochingo, entre los municipios de Coronango y Tlaltenango, luego de que Marta Erika y Rafael Moreno Valle salieran del Triángulo Las Ánimas. Foto, Juan Pablo Zeta M-O-R-A-C-A-U-R-T-O-S-C-U-R-O con información de Twitter y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.